Scott despotrica sobre el estado de Minnesota, castigado. Inspirado por Sir Watkins Productions. Pues no sé qué decirte, amigo. Los árboles son buenos. Cuanto más, mejor. Los árboles son buenos para nuestro planeta y nos ayudan a respirar. No me importa. No entiendes. Me voy a casa. Me tocco y de que se ha pasado. Ok. Adiós. Scott se fue a casa. Wow. Pensé que tenía que casa y agarrte de nuevo. ¿Qué es тот dos malos? Cu ranchémos el effective día. Vamos a comer tacos y burritos. Muchas gracias, Samir y Jessica. Me gustan mucho los tacos y burritos. Sin nada, Scott. Te has portado bien, estoy orgulloso de ti. Scott se no y fue a su habitación. Controvertido sobre anistado, me ha pagado en este país. Y-y-y-y-y-y-y-y-y-y. Al día siguiente. Scott, ¿haces tu presentation? Sí, lo has. Ella tiene mi proyecto sobre Toyota. Antes de empezar, quiero decir algo que es muy importante. Clay, tengo que decir algo muy importante. Odio el estado de Minnesota. Así que, por favor, permitan decirles las razones por las que odio a Minnesota La primera razón por la que lo odio es que la forma del Estado es rara El Presidente Lucy Sánchez debería cambiar la forma del Estado La segunda razón por la que odio a Minnesota es por que tienen demasiados arboles Odio las arboles y por eso apoyo la deforestation Apoyo la talla de todos los arbols del mundo por que son fios y natales La tercera razón por la que odio a Minnesota es que todos los que viven a la son Estupidas Pappas Gordas, que comien de 2 Pieces y 727 Big Macs para el Zayuno El Almerso y el Senna La gente com demasiado a la La quarter razón por la que odio a Minnesota es que la persona es que viven a la son Perdedores Cuando fue a Minnesota en mi sueño, la gente me llamo calvo y egoísta Que grosero La quinta y ultima razón por la que odio a Minnesota es que todo el Estado Ojalá huivos podridos Le varios artículos en Internet sobre Minnesota oliendo huivos Ahorra voy a presentar mi presentación reprawa pointe sobre el 1994 Toyota Sala kawai por que es el major caro jamás fabricado Scotty Kilmartinier son sobra el Toyota Por que me abusión Todos estos son frijoles verdes y estupidos que nos hicimos en tocar la hierba Tus compañeros declas están en ojetos contigo por consultación en el Estado Muy hermoso Minnesota no es de mal Sente Te daré una mala nota en tu presentación Y la maria se mir Todos estos son idiomas sensibles Scott se fue a casa ¿Cómo te atreves a desportar car sobra Minnesota en clase? ¿Por qué siempre es tan negativo y pesimista? Minnesota tiene buenos luchas Samir, claramente estas perdiendo la cortura Faza castigaron por 11,748,383 Y yo soy algo así Algo así Estas castigado por 11,748,383 Y yo soy algo así